Es el tiempo de cambiar, Olín, que hay un wet sound scissors en el chat de Olín Nuestro suelo han explotado, sus personas humillado a la madre tierra no la están respetando Que clase de educación es la que están brindando porque siguen a los niños engañando y manipulando Van golpeando, la naturaleza desgarrando, la verdad y la belleza están ensuciando Pero no, 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 no lo van a lograr porque ahora viene un nuevo despertar Porque ahora es tiempo, tiempo de actuar, porque ahora es tiempo, tiempo de amar Y al corazón tendrán que escuchar Por eso escucha el viento, escucha su mensaje, el canto del ave que va a resonar Entiéndelo mi hermano, hay que despertar Por eso escucha el viento, escucha su mensaje, el canto del ave que va a resonar Entiéndelo mi hermano, hay que despertar Tiempo de actuar, tiempo de sonar, tiempo de levantar nuestras armas y pelear Tiempo de elegir, dar y recibir, son tiempos difíciles, podemos resistir Estás sangrando Pachamama, estás sangrando Pachamama Arde que arde, están sus llagas, el tiempo no sobra para amarla Jurar la herida que ella gana Penas abiertas de la América sedienta, lágrima eterna en cada río que ella lleva Penas abiertas de la madre naturaleza, está acabando el hombre toda su riqueza Mejor para 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 Mejor para 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 Mejor para 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 y la memoria a trabajar No te alejes tanto de lo natural, energía positiva, vamos a crear energía positiva, vamos a crear Uniendo la memoria, uniendo una hermandad, agradeciendo más la vida, respetando más la vida Agradeciendo más la vida, respetando más la vida Crees que de pronto nacen tú eres el Señor, te crees tan superior, que vistes de hombre a Dios Decides que encontrar, exterminar y crees ganar, cuando no haya más que respirar Le dirás a tu poder, a ver si puede ser, que de su agua enferma tú te puedas reponer, tú te puedas reponer, tú te puedas reponer Mejor para, 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 mejor para, para, pa, pa, pa Mejor para, 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 pa, mejor para, 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 pa, pa, pa Está sangrando Pachamama, arde que ardes tan sucias, tiempo no sobra para amarla Curar la herida y la cagá, venas abiertas, el América sedienta, lágrima eterna en cada río que ella lleva Venas abiertas, la madre naturaleza está acabando el hombre toda, toda, toda su riqueza Mejor para, 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 pa, 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 pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!